La nueva canción de Shakira cayó como una bomba, y por fin los seguidores de la barranquillera pudieron descubrir las nuevas pullas que le deja a su expareja. La colombiana ha causado revuelo en las redes sociales luego de publicar su más reciente colaboración con el DJ argentino, misma que se encuentra dando de qué hablar por la cantidad de indirectas hacia Piqué, situación que ha ocurrido ya en variedad de ocasiones. El tema ha comenzado a posicionarse dentro de las plataformas digitales, alcanzando más de 2 millones y medio de visualizaciones en sus primeros 30 minutos, y actualmente ha superado los 4.3 millones de reproducciones. Las frases emitidas por Shakira, al ritmo de Bizarrap, han ocasionado varios señalamientos hacia Gerard Piqué y su actual pareja Clara Chia. Tomando en cuenta al artista argentino, ya son tres colaboraciones las que Shakira realiza para crear música y de paso dedicarle varias indirectas a Piqué. El primero fue junto a Raúl Alejandro, con el tema Te Felicito. Posteriormente, trabajó con Ozuna para la canción Monotonía. La colombiana, consciente de los efectos de sus indirectas en monotonía, parece no importarle e incluso lo reta en su nueva canción. Esto es pa' que te mortifique, mastique y trague. Algunos de los temas que Shakira señala en la canción, es el valor que se da como persona y que solamente se dedica a hacer música luego de haber recibido la peor versión de Gerard. De igual manera, resalta la frase, perdón que te salpique. El estreno de la BZP Music Session número 53 traduce en un nuevo capítulo de la guerra de mensajes que ha tenido la pareja luego de su separación. Los mensajes que la barranquillera le envió en Te Felicito con Raúl Alejandro no fueron nada en comparación a estos, por lo que volvió a pegarle durísimo. Desde el inicio de la canción, Shakira derrama ácidos mensajes sobre Piqué y su nueva pareja. En el intro dice, pa' tipos como tú, adelantando que lo que dirán los próximos 3 minutos y 37 segundos será denso. Y sin más rodeos, te cuento las 19 brutales indirectas de Shakira en su nuevo tema con Bizarrap. Número 19 Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Aquí en el título de la canción y el estribillo ya indica que ella es mucha mujer para él. Número 18 Perdona, cogí un avión. Aquí no vuelvo. No quiero otra decepción. Indica su próxima partida a Miami y que no regresará a vivir a Barcelona nunca más. Número 17 Tanto que te la das de campeón. Aquí se hace referencia cuando Piqué fue campeón en 2010 con la selección de España, Mundial del Waka Waka en el que se conocieron. Número 16 A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. Aquí vuelve a dar a entender que ella es mucha mujer para él y además que Clara Chía es poca mujer por haberse metido en medio de una relación. Número 15 Contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Dando a entender que Piqué quiso volver con ella en algún momento cuando le fue infiel. O bueno, o bueno, en una de tantas infidelidades. Número 14 Yo solo hago música, perdón que te salpique. Aquí hace referencia a las críticas que ha recibido el futbolista y su nueva pareja debido a su infidelidad. En las canciones que ha lanzado luego de su separación, nombra a Piqué de forma muy inteligente en un juego de palabras. Número 13 Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda de hacienda. Fue todo lo que tuvo que vivir después de hacerse pública la ruptura. Menciona de forma inteligente e irónica a su ex suegra Montserrat Bernabéu debido a las últimas imágenes que han salido a la luz donde se le puede ver con una actitud muy cariñosa con la nueva novia de su hijo. Número 12 Te creíste que me eriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran. Las mujeres facturan. Ella ha aprovechado la infidelidad y ruptura para ganar dinero con sus canciones y hacerse aún más famosa y conocida. Como dicen por ahí, de lo malo siempre sale algo bueno. Número 11 Tiene nombre de persona buena, pero claramente no es como suena. Dando a entender que Clara Chia es mala persona porque se metió en medio de la relación. Número 10 Claramente es igualita que tú. De nuevo hace referencia a Clara Chia, nueva novia de Piqué con la que le fue infiel a Shakira. Y recordemos que ella también estaba en una relación con uno de los mejores amigos del ex jugador. Y no solo lo dejó por Gerard, sino que también lo despidieron de Cosmos, empresa de Piqué. Número 9 Del amor al odio hay un paso. Aquí da a entender que ella pensaba que estaban bien y que toda la situación le pilló por sorpresa. Ya que se trata de una infidelidad y que aparte venía de mucho tiempo atrás. Número 8 Yo te deseo que te vaya bien como mi supuesto reemplazo. Aquí menciona supuesto reemplazo. Dando a entender que sabe que esa relación con Clara Chia no durará. Y dando a entender que a ella nadie la puede reemplazar porque no hay una mujer como ella. Número 7 Yo valgo por 2 de 22 Aquí da a entender que puede salir con las jóvenes de 22 años que quiera. Pero ninguna estará a su altura. La edad de 22 hace referencia a la edad de la actual pareja de Piqué, Clara Chia. Número 6 Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Otra vez da a entender que vale mil veces más que Clara. Número 5 Cambiaste un Rolex por un Casio. De nuevo otra comparativa para dar a entender que Clara Chia no vale ni la mitad que ella. Número 4 Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Aquí ha dado a entender lo poco inteligente que puede ser Piqué y lo vacío que está como persona. Número 3 Fotos por donde me ven. Aquí me siento un rehén. En esta frase da a entender lo acosada que se siente por la prensa en Barcelona. Tanto ella como sus hijos. Número 2 Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también. Aquí indica que no le importa que Piqué vaya a su casa con Clara Chia. Haciendo referencia al video que se filtró hace poco de Piqué y Clara juntos en la casa de Shakira hace más de un año. Número 1 Ya está. Chao. Hasta en su última frase hay un mensaje oculto. Aquí da a entender que es la última canción que va a dedicarle a Piqué y todo lo que ha sucedido con la infidelidad y traición. Y tal como se había filtrado, Shakira retomó sus tiempos de loba y aseguró que no está para novatos. Sin duda alguna, una referencia que impactó a sus seguidores. En esta canción vimos a una Shakira totalmente diferente a la de monotonía. En aquel video se veía una mujer llena de dolor y en este vimos a una Shakira totalmente empoderada y con ganas de darle a Piqué donde más le duele. Déjame saber en los comentarios qué te pareció este nuevo tema de la colombiana y cuál fue su mejor indirecta. Ya hemos llegado al final del video. Ahora continúa con los videos recomendados que te estamos enseñando en la pantalla. Suscríbete para que tengas buena suerte en el amor y nunca te sean infiel por alguien más joven. Recuerda darle like. Hasta un próximo video.